hola buenas qué tal cómo estamos bueno pues aquí os traigo hoy otra receta y vamos a hacer una ensaladilla con langostinos al ajillo y a continuación pues voy a pasar a describir los ingredientes bueno pues como veis aquí tata con langostino que ya los tenemos pelados hemos reservado las cabezas por un lado y las cáscaras por otro sal pimienta zanahoria ajo una guindilla y mayonesa bien pues bueno como veis aquí tenemos ya preparada nuestra sartén y nuestra cacerola la cacerola hemos llenado aproximadamente un poco más de la mitad de agua le hemos echado las cáscaras de los langostinos y le hemos echado la zanahoria la zanahoria tiene un poco más de cocción que la patata entonces hemos echado cuando pase una vez que esté el agua hirviendo unos 5 minutos aproximadamente pues le añadimos la patata mientras pues nosotros tenemos en la sartén un poquito de aceite de oliva virgen extra y lo que vamos a hacer a continuación es añadirle las cabezas de los langostinos y las vamos a ir estrujando un poquito para que vayan soltando el coral que tienen dentro y le vamos a ir estrujando y le vamos a ir estrujando y le vamos a ir estrujando un poquito y le vamos a añadir los dos ajitos tronchados y la guindilla se lo ponemos así porque lo que queremos conservar es el sabor del ajo que es lo que le va a dar ese sabor a ajillo porque después este aceite que va de donde estamos salteando los langostinos bueno las cabezas de los langostinos después saltearemos los cuerpos de los langostinos troceados lo que queremos es que ese aceite que nos quede se lo vamos a añadir a la mayonesa que es lo que le va a dar el sabor del ajillo bien pues una vez que nosotros habíamos hecho la zanahoria con tiempo vale pues le añadimos las patatas entonces la patata cuando se esté cociendo va a absorber también el sabor de los langostinos con las cáscaras aproximadamente tardarán unos 25 minutos en cocerse las patatas de todos modos y comprobando depende de la fuerza que tenga el fuego estarán antes o tardarán un poco más de todos modos como os digo cuando ustedes veáis más o menos que pasar los 25 minutos probáis con un cuchillo con un pinchito para ver si la patata está está tierna ya pues vamos a retirar ya las cabezas le vamos a añadir un poco más de aceite cuando coja un poco más de temperatura le vamos a echar los langostinos troceados que nos tengo aquí ya preparado un truquito que os doy con un pinchito con un palillo cogeis y en la parte del lomo la parte alta pincháis un poquito y tiráis y saldrá un hilito negro vale eso es normalmente lo que tiene ahí es tierra bueno pues ya está el aceite calentito y le vamos a añadir los langostinos troceados bien pues bueno como veis aquí ya tenemos nuestras patatas cocidas y zanahorias y tenemos los langostinos picados al ajillo vale bueno pues lo siguiente que vamos a hacer es coger con una varilla vale como veis aquí y vamos a empezar a estrujar después a continuación le echaremos un poquito de sal y le pondremos la mayonesa aproximadamente para esta cantidad le vamos a poner unas 7 8 cucharas soperas de mayonesa me gusta que quede cremosa y le añadimos los langostinos con el aceite y el ajo de haber hecho los langostinos al ajillo bueno pues ya hemos machacado nuestras patatas y zanahorias le hemos añadido un poquito de sal y la mayonesa una cosa que se ha olvidado decir antes una vez que tengamos las patatas de las zanahorias cocidas las escurrimos bien de agua las ponemos en un cacharro y lo dejamos que enfríe en la nevera vale después así nos va a ser más fácil a la hora de coger la varilla y machacar las patatas y las zanahorias para que queden como estáis viendo aquí en la imagen vale bueno pues ya vamos a pasar a coger los langostinos picados con sus aceites y se lo añadimos de un langostino lo quitamos y ya lo que nos queda mezclar todos los ingredientes bueno como os dije antes de he puesto seis cucharadas de mayonesa vale la podéis hacer de bote o sea comprar de bote o hacerla ustedes en casa si la hacéis en casa pues ya sabéis en este tener cuidado y consumirla que esté siempre en frío y consumirla de un día para otro vale para que así no tengamos ningún tipo de problema bueno pues como veis aquí estamos mezclando todos los ingredientes y ya va cogiendo forma después a la hora de servirla le podéis poner como en los bares le ponéis una capita de mayonesa por encima una capita de mayonesa rayarle un poco de huevo duro por encima o ponerle un de los mismos langostinos que hemos echado guardar unos trocitos se le ponen por encima un poquito de pimiento morrón a mí la verdad que como más me gusta es así recordamos patatas zanahorias langostinos ya se acabó vale bueno pues espero que os guste y que tengáis buen provecho patrocinado por carrefour express calle noray el puerto de santa maría y carrefour express paseo marítimo número 25 cádiz autónom Gracias.